¡Suscríbete al canal! Hicieron los cambios, desde que nació Canal 1, y que surge estos nuevos elementos dentro de Netas y me emocioné muchísimo, dijo la conductora de noticias por la mañana al programa Hoy, dijo que le gusta reírse y que le gusta el programa de Netas Divinas. Estar en un programa con ellas que me matan de risa, pues me ha permitido eso, compartir esa otra Paola, señaló. Según el periodista Alex Caffie, Yolanda Andrade, Cerly, Isabel Ascurain y Gloria Calzada serán sustituidas por Jacqueline Racamontes, Natalia Tellez y Daniela Magún, de Cava, además de Paola Rojas. También está Consuelo Duval. AdChoices Advertising in Real Invented by T.A.C. El programa sigue leyendo, video. Otra familia lo veló y sepultó, su madre todavía espera su cuerpo en León llegó actualización de Google Maps, y ahora te ayudará a hacer macha y vibración en distribuidor Juan Pablo II, ¿es seguro usarlo? Taxistas se manifiestan contra piratas, marchan por bulevares de León AMLO promete dar apoyos, sociales a adultos y estudiantes en Guanajuato mayor y metía a escondidas a Gabriel Soto cuando andaba con Julián Gil, delata su ex portero precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!